Hasta el 30 de noviembre, el Gobierno Municipal de Celaya mantiene una deuda pública de 242.669.278 pesos. En cuatro años se han pagado 99.039.243 pesos. La Tesorera Municipal, Lourdes Herrera Rodríguez, informó que de los más de 99 millones de pesos pagados, 14.272.221 son adelantos a capital y 86.843.028 son el pago de las mensualidades fijadas. Esto es un dato muy importante porque el techo inicial era de 350 millones, el préstamo que autorizó el Congreso y al 30 de noviembre ya solo se tiene un saldo de 242 millones por pagar. Agregó que los intereses que hasta el momento se han pagado por la deuda de diciembre del 2016 a noviembre del 2020 son 86.843.000 pesos y los que han cobrado por excedente de flujo son 17.717.000 pesos. Recordó que la deuda la contrataron con Bancomer a finales del 2016 y está a pagar a 15 años. Dependiendo de las finanzas del municipio se puede hacer adelanto a capital en el momento en que así se decida. Tan es así que el municipio dio anticipos a capital de 14 millones en lo que va del inicio del préstamo a la fecha. La Tesorera señaló que los 14 millones de pesos que han pagado a capital son economías de obras. Destacó que por la pandemia no se ha visto afectada el pago de la deuda, pues esta representa un 2% del presupuesto municipal. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.